Amor Acaso estás conmigo, yo en cambio estoy triste, qué triste que la esperas Mi vida es un paisaje que tú le das la vida Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, si tú volvieras Mis horas taciturnas quisieran ser floridas Y no estuviera triste, qué triste que es la esperas Mis noches solitarias las paso pensativas Y siempre está nostalgia, amor, si la sintieras Tal vez estés alegre, ¿y cuál será el motivo? Yo en cambio sigo triste, qué triste que la esperas Así serán los meses, así serán los días Así será la angustia del corazón que espera Queriendote yo tanto, amor, ¿por qué te irías? Ahora que estoy triste, amor, ¿cómo volvieras? Ahora que estoy triste, amor, ¿por qué te irías? Ahora que estoy triste, amor, ¿por qué te irías? Como te, amor, ¿por qué te irías? Ahora que estoy triste, amor, ¿por qué te irías? Gracias.